Ya estamos haciendo, si se quiere, los últimos detalles, ya la inversión se ha hecha, estamos en la etapa nada más de la capacitación, ayer justamente participaba junto con cerca de 10 personas, 10 policías que recibían la capacitación para el manejo de estas cámaras, ¿no? Realmente va a ser un aporte muy importante para nuestro municipio, desde el punto de vista de la seguridad vial, van a estar apostados en todos los accesos de Monte Carlo, en las principales avenidas, calles, y en principio la inversión son 12 cámaras, pero el equipamiento va a soportar hasta 64. Significa que progresivamente el municipio va a ir invirtiendo para ir colocando cámaras en distintos sectores para que toda la ciudad esté cubierta por estas cámaras, ¿no? Bueno, un monitoreo constante durante las 24 horas, ¿no? Así es, van a ser 24 horas que van a ser un aporte importante a la seguridad, ¿no? Bueno, sabemos que esto no alcanza para brindar el 100% de seguridad, pero que sin lugar a dudas va a cubrir bastante la ciudad y va a servir en forma preventiva y para la atención de cualquier situación de anormalidad que los policías puedan tener herramientas. La policía va a monitorear todo. Así es, va a ser la policía íntegramente, nosotros no vamos a tener ningún tipo de control sobre la cuestión, nos parece prudente esto y bueno, estamos trabajando en consecuencia.